Continuamos con La Noche A Venezuela la comunidad internacional parece tenerle miedo, no solo por las tímidas acciones de los países del hemisferio ante la tensión que vive este país, sino por el silencio y la complicidad de los mismos bloques regionales. Esta semana el canciller venezolano Elías Jawa sorprendió al leer su propia versión del comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Pese a que el texto original difiere del publicado por el gobierno de Venezuela, esta organización no ha salido aún a desmentir al régimen de Nicolás Maduro. Estas son las inconsistencias del comunicado de UNASUR leído este lunes por el canciller venezolano Elías Jawa frente al comunicado oficial que está publicado en el portal del bloque regional. Los estados miembros de UNASUR manifiestan su firme rechazo a los recientes actos violentos en la República Bolivariana de Venezuela y al intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular. Los cambios son evidentes. ¿Qué sucedió? Aparentemente lo que Jawa leyó fue un comunicado de UNASUR que ya había sido difundido en Venezuela por medios oficialistas el pasado sábado. El contenido del texto habría sido cambiado y publicado horas después con fecha del domingo 16 de febrero. Llama poderosamente la atención que al comunicado final se le haya eliminado la frase. Y al intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular. Que el canciller Jawa mantuvo en el comunicado que leyó el lunes pero que no corresponde al texto final. Los países miembros de UNASUR acaso cambiaron su opinión y decidieron suprimir la polémica frase. Que el gobierno venezolano haya enviado una propuesta de modelo. Lo que sí está mal es que luego el gobierno venezolano haya asumido que su modelo sería el definitivo, desconociendo la soberanía de los demás países que son miembros de UNASUR. De cualquier manera, por más fuerte que griten los indignados del país, la comunidad internacional parece no escuchar sus reclamos mientras el gobierno venezolano continuó haciendo al arte del respaldo que le brindan sus aliados como los países del MERCOSUR. Expresan su más firme rechazo a las amenazas de ruptura del orden democrático legítimamente constituido por el voto popular. El bloque ALBA incluso llegó a denunciar que en Venezuela se está buscando perpetrar un supuesto golpe de Estado. Solo un puñado de gobiernos latinoamericanos ha difundido escuetos comunicados en los que instan a que las libertades civiles sean garantizadas en Venezuela. El gobierno que con más fuerza se ha pronunciado sobre la tensión en Venezuela ha sido Estados Unidos. Estamos particularmente alarmados por los informes de que el gobierno venezolano ha arrestado o detenido a decenas de manifestantes opositores y por la emisión de una orden de arresto contra el líder opositor Leopoldo López. Un precio que aparentemente pagó con la expulsión de tres funcionarios de su embajada en Caracas, lo que lleva a preguntarse, ¿acaso eventuales retaliaciones del régimen de Nicolás Maduro han llevado al silencio de la comunidad internacional? Seguimos en la noche en Asunción, Paraguay. Señor Federico Franco, expresidente paraguayo, ¿qué opina usted de la reacción que ha tenido la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y también el Mercado Común del Sur, Mercosur, frente a esta crisis venezolana? Se lo pregunto porque en el caso de Paraguay y cuando salió mediante un juicio político el entonces presidente Fernando Lugo, sí hubo una posición directa de retirar a su país de ambos organismos internacionales. De lo que hablaba recién de la hipocresía, Maduro persona, comandó un avión de 20 cancilleres aproximadamente de la región, estaban en Río de Janeiro y vinieron acá a Paraguay para evitar la disposición del Congreso de llevar adelante el juicio político. Sin embargo, Maduro trató de soliviantar a las Fuerzas Armadas, tuvo una reunión con los altos mandos militares de mi país, que felizmente no se plegaron, pero aún absolutamente constitucional, y mediante eso se pudo evitar derramamiento de sangre. Sin embargo, en estos momentos la posición de los países de la región, Mercosur o UNASUR, coincido, es absolutamente lamentable. A mí me da más rabia, me cuestiona más la indiferencia que el sometimiento. Hay países que están sometidos, yo no espero nada de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, pero de otros países, con mucha tradición en cuanto al respeto de derechos humanos, yo hubiera esperado una actitud mucho más enérgica. Creo que en estos momentos yo debo plantear una cuestión efectista e inmediata, debe haber un pronunciamiento de la comunidad internacional en favor de Lopoldo López, y debe haber un pronunciamiento en favor de los jóvenes que están sin ningún juicio, sin ninguna cuestión jurídica, apresados contra su voluntad como consecuencia del régimen dictatural de Maduro. En California, expresidente de Perú, Alejandro Toledo, con el regaño prácticamente de hoy de Nicolás Maduro al presidente Santos, muchos líderes de la región pueden entender que cualquier cosa que digan va a ser injerencia en los asuntos internos de Venezuela, pero ¿hasta dónde es entrometerse en los asuntos de otro país y hasta dónde también es no quedarse indiferentes ante el irrespeto a los derechos humanos de un latinoamericano? Repito, yo soy respetuoso de los asuntos internos de cada país, pero la democracia no tiene nacionalidad, así como los derechos humanos no tienen color de piel. no puede ver una intromisión porque Venezuela es parte de la patria grande latinoamericana. Mire, los conceptos ya lo hemos vertido a través de pronunciamientos, a través de entrevistas, a través de su canal, pero ahora ha llegado el momento ya de entrar al terreno de la acción y le dice a alguien que ha atravesado la cruda ruta de navegar para recuperar la democracia en el Perú en el año 2000-2001. Yo sé de cerca, hemos movilizado más de mil personas, pero número uno, hay que impedir el maltrato al señor Leopoldo López. Dos, hay que impedir que se levante la inmunidad parlamentaria a la congresista María Corina Machado. Tres, hay que impedir la persecución al señor Carlos Ponce, el director de la red latinoamericana, así como al señor Carlos Tinoco, por un lado. Por otro lado, necesitamos que las fuerzas democráticas en Venezuela se unan. Estamos hablando ya ahora de estrategia. Las fuerzas democráticas, independientemente de sus diferencias políticas, partidarias, pero demócratas, necesitan cohesionarse fuertemente para ir contra un régimen autoritario que apresa a jóvenes, enmudece a la prensa. Y tercero, necesitamos que la comunidad internacional tome acciones en sus manos para poder tomar decisiones de condenar a un país que abusa de la democracia. Finalmente, como cuarta sugerencia de alguien que ha atravesado este camino, es pedirle y exigirle a la OEA la implementación de la Carta Democrática Intramaricana y de inmediato construir un observatorio de la calidad de la democracia en la región. Y quiero terminar muy brevemente en Quito, Ecuador, con Osvaldo Hurtado, el expresidente ecuatoriano. Si muchas veces el mismo chavismo ha dicho que las medidas que ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, perteneciente a la OEA, no son medidas que va a respetar o medidas que va a reconocer. Y en este caso, también ha denunciado la propia Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional aparte de manifestar este rechazo en comunicados y en declaraciones conjuntas? Bueno, hace tiempo, hace mucho tiempo en realidad, de que los temas de la democracia y de la libertad son esenciales en el mundo contemporáneo. Cuando un país, cuando un organismo internacional defiende la democracia y la libertad en otro país, no está interviniendo en su soberanía. Es un derecho humano universal. De manera que la organización de Estados Americanos y los países del continente están plenamente facultados para opinar sobre lo que ocurre en Venezuela, para llamar la atención del gobierno de Venezuela, para censurarlo y eventualmente para sancionarlo. Pero, mientras en Venezuela los jóvenes y el pueblo venezolano luchan por la democracia y la libertad, los países del continente no hacen lo propio, a pesar de estar obligados por la Carta Democrática Interamericana. ¿Y por qué es que ocurre todo esto? Porque parecería que en el continente tenemos una doble moral. Una es la moral con la que se condenó la resolución tomada por el Congreso de Paraguay legítima de destituir a su presidente. Sí. Otra fue la conducta que se tuvo frente al golpe de Estado que intentó dar el presidente en ejercicio en Honduras. Y otra es la conducta frente a lo que ocurre actualmente en Caracas. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero queremos agradecerle mucho al señor Osvaldo Hurtado en Quito, Ecuador, expresidente ecuatoriano, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche, también en Asunción, Paraguay, al expresidente Federico Franco y desde California, Alejandro Toledo, el expresidente peruano. Son las posiciones de todos ellos frente a una realidad, la realidad que está enfrentando Venezuela y frente a lo que ha llamado el expresidente y premio Nobel de Paz de Costa Rica un silencio culposo de la comunidad internacional. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com Escriban en Twitter arroba ntn24 también arroba segurizati ntn24 y arroba jason calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.